El oligarca Petro, una de sus mansiones en exclusivo condominio en Chía, por el expediente. Desde la comodidad de su mansión de 3.000 millones, Gustavo Petro atiza las luchas de clases y sus seguidores destruyen los bienes públicos y mueren en las protestas engañadas por la izquierda. En el año 2012, Gustavo Petro y su esposa Verónica Alcocer se vieron forzados a mudarse del conjunto Santa Ana Sector 1 en el municipio de Chía. Cuentan los vecinos que uno de sus escoltas realizó un disparo en hechos de los que no se conocen detalles distintos a las consecuencias. Los dueños del terreno y condominio, la familia Sáenz, propietarios de la autogermana, presionaron la salida del dirigente político. Eran constantes las quejas de los vecinos y Petro tuvo que buscar un nuevo lugar donde vivir de acuerdo a su nivel de vida. Pasó un tiempo en el barrio Fontanar, también en Chía, y en los últimos años obtuvo dos propiedades en el lujoso condominio Santa Ana Sector 2. El dirigente de la Colombia Humana reside en una de las mejores casas del condominio donde cuentan los vecinos en vehículos de lujo y excentricidades en una propiedad que ronda los 3.000 millones. ¡Gracias!